Andando en moto, empiezo a rimar Me enfoco en lo que veo pa' poderlo retratar Solo pongo una base y suelto frases sin parar No me mires como loco, necesito rapear Andando en moto, empiezo a rimar Me enfoco en lo que veo pa' poderlo retratar Solo pongo una base y suelto frases sin parar No me mires como loco, necesito rapear Andando en moto, miro a las personas Rimas se detonan en mi mente desde siempre a todas horas Pasa una señora con sus hijos descalzos Un bebé en sus brazos y una mirada que incomoda Ahora cruza la calle ese señor Con un traje impecable sosteniendo su iPhone Mirada seria, concentrado en su conversación Una cuadra y media divide esta dimensión En el parque es otra la diversión Muchas caras diferentes, una misma adicción Pocos chicos veo jugando en las hamacas Muchos en el sube y baja Entre patillas, coca y alcohol Es lo que veo andando en moto Andando en moto es lo que veo Andando en moto Veo unos chicos pateando una pelota Viene pa' la calle una autofrena y apenas la toca La viene a rescatar uno con casaca de boca Tantos con resaca soñaron con levantar una copa Pero pocos tienen lo necesario Para salir gloriosos en las tapas de diarios Así se vive el sueño del pibe de barrio Algún día poder entrar a jugar en un gran estadio Pero cuantos se meten al estudio Pienso, mientras veo unos chicos caminando Para el colegio Marchan presos a su prisión Son víctimas de la presión De tener que ir por pura obligación Y eso se transmite Solo se sienten libres cuando marcan los pupitres Hasta capaz repiten por puro aburrimiento No saben de libertades que nos da solo el conocimiento Se me cruza un señor que camina lento Es el envejecimiento Volver a ser un niño dependiente todo el tiempo Y si yo llegara viejo en esta vida En este momento siento que alguien me mira En la esquina, un loco en su moto Parece que él también está soltando rimas En la moto igual que la mía En la ropa igual que la mía Andando en moto, empiezo a rimar Me enfoco en lo que veo pa' poderlo retratar Solo pongo una base y suelto frases sin parar No me mire como loco, necesito rapear Andando en moto, empiezo a rimar Me enfoco en lo que veo pa' poderlo retratar Solo pongo una base y suelto frases sin parar No me mire como loco, necesito rapear Hey Me enfoco en loco, necesito rapear No me mire como loco, necesito Gracias por ver el video.